El PSOE ha clausurado su conferencia municipal y para ello ha contado con el expresidente del gobierno, Felipe González. González, que ha admitido que no le dio su apoyo a Pedro Sánchez en las primarias, ha querido hacer una férrea defensa de su liderazgo, lo que ha logrado poner en pie a los más de 2.500 candidatos municipales reunidos en Madrid. Pero estoy a su disposición, es mi secretario general, y a él voy a apoyar todo lo que pueda. Momentos antes, el cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido, si gobierna, a buscar soluciones justas para todos. Pero eso sí, no a cualquier precio ni con cualquier víctima. Gabilondo ha asegurado que su voluntad en Madrid es cambiar de gobierno, de políticas y de forma de gobernar. No nos gusta lo que sucede y por eso deseamos cambiar Madrid, para que sea abierta, para que sea plural, para que sea culta y sobre todo para que tenga una economía y una visión social más justas. El broche final lo ha puesto su secretario general, Pedro Sánchez, que ha clausurado la conferencia pidiendo a los suyos una campaña limpia para recuperar la confianza de la gente. Que hagamos una campaña positiva, constructiva, austera, cercana, comprometida socialmente, sin insultos y con propuestas. Porque como bien dice Ángel, nuestros enemigos es la desigualdad, el paro, la pobreza y el miedo a un futuro peor. Así que hagamos una campaña limpia, en positivo, dando soluciones y dejando a otros los insultos. La pre-campaña socialista a las elecciones de mayo se ha iniciado bajo el lema Gobernar para la mayoría, al que acompaña un vídeo realizado por el cineasta Santiago Zanú, en el que los socialistas se reivindican como defensores de los derechos conquistados en España durante los últimos 40 años. Fue quien luchó por los derechos de las mujeres, consiguió impulsar las libertades de los ciudadanos.